Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros videos tutoriales En esta nueva entrega seguiremos enfocando nuestra atención en las comunicaciones por radiofrecuencia Ahora trabajaremos con los módulos RFM69 Muy buenos para poder montar una red de trabajo inalámbrica Te invitamos a que sigas observando este tutorial Y que descubres lo sorprendente que estos módulos tienen para tus ideas de electrónica Como proyecto que nos permitirá apreciar los módulos RFM69 en acción Montaremos un sistema de monitoreo y alarma visual de temperatura Implementando el ya conocido termómetro infrarrojo MLX90614 Y una pantalla LCD con interfaz I2C Llevando a cabo el desarrollo de esta explicación se utilizarán los siguientes materiales Una computadora con Arduino IDE previamente instalado Dos arduinos Mega o Due Dos módulos RFM69 HCW Un sensor MLX90614 Conversores de nivel lógico Un LED RGB Un potenciómetro de 10 kOhm Un pulsador Una pantalla LCD de 20x4 caracteres con interfaz I2C Y jumpers de conexión El RFM69 es un módulo de radio barato y versátil Puede ser utilizado para enviar texto o datos binarios entre dos o cientos de módulos de forma encriptada Es perfecto para la construcción de redes inalámbricas de corto alcance De bajo costo para domótica, aplicaciones al exterior y más Vienen en dos bandas de frecuencia de comunicación Una de 915 MHz y otra de 434 MHz El módulo RFM69 no puede hacer nada por sí mismo Necesita ser conectado a un microcontrolador tal como un Arduino Este módulo de radio utiliza una interfaz de periférica síncrona de cuatro hilos SPI Más una línea de interrupción La mayoría de los microcontroladores, incluyendo el Arduino Ofrecen una interfaz SPI En el caso que se conecte al Arduino se encuentra una excelente librería para el módulo de radio Que maneja los detalles de la configuración del módulo y el envío y recepción de datos Paso 1 Armado del sistema Para el módulo que llevará el sensor vamos a montar en una breadboard los elementos Como se muestran en el diagrama de la imagen Teniendo muy en cuenta que tanto el sensor como el módulo de radiofrecuencia Deben estar conectados a una tensión de 3.3 voltios Utilizaremos unos conversores de nivel lógico Si se llegase a utilizar un Arduino Mega U otro que opere a tensiones de más de 3.3 voltios Pero en el caso de utilizar otro Arduino como el DUO No es necesario implementar dichos conversores Para el módulo RFM69 Conectaremos los pines de comunicación SPI A los pines número 50, 51, 52 y 53 Correspondiente a los pines CS, MISO, CSK y MOSI respectivamente El pin de interrupción se conecta al pin número 2 del Arduino Mega No olvidemos conectar el LED RGB a los pines 8 y 9 Que corresponden al pin de color verde y rojo respectivamente Por último El sensor infrarrojo de temperatura se conecta a los pines 20 y 21 Que corresponden a los de SDA y SCL de la interfaz I2C Teniendo todo listo para el módulo emisor Vamos a montar el resto de elementos en otra breadboard Conectamos los pines de alimentación del módulo RFM69 a 3.3 voltios Y las del LSD a 5 voltios Posteriormente conectamos los pines de comunicación SPI del receptor RFM69 Al conjunto de pines SPI de nuestro Arduino DUO Su pin de interrupción irá conectado al pin número 3 del DUO No olvidemos conectar el potenciómetro de 10 kOhm al pin análogo 0 del Arduino DUO Y conectar el pulsador al pin de interrupción número 4 Por último Procedemos a conectar las líneas de comunicación I2C de la pantalla Paso 2 Análisis de los códigos a programar Para el Arduino que llevará el control de la temperatura Tenemos el siguiente código En el inicio podemos apreciar las librerías utilizadas La librería RFM69 permite gestionar las funciones del módulo RFM69 HCW Y así poder configurar identificadores del módulo La frecuencia de transmisión El uso de la encriptación Entre otras cosas Luego declaramos las variables de trabajo para el funcionamiento del proyecto En el bloque de configuraciones Inicializamos todos los módulos Ajustamos los pines utilizados como salida o entrada Y activamos la encriptación de la comunicación En el bloque cíclico del programa La primera acción a efectuar es tomar la medida de la temperatura Y realizar la comparación de la temperatura con el nivel de consigna establecido por defecto Que es de 50 grados centígrados Se puede apreciar la función externa que lleva a cabo la tarea Posteriormente el módulo queda en un estado de escucha Esperando que reciba alguna petición de la temperatura medida Así como también si esta temperatura ha sobrepasado el nivel de consigna establecido O que se ajuste su nuevo nivel de comparación Si se le solicitó mandar la temperatura Procede a generar la trama que se resalta a continuación Se construye un arreglo de caracteres Y se manda el mensaje requerido Luego se verifica que el mensaje haya sido recibido por el otro módulo Pero si ha sido el caso de ajustar el nivel de comparación Recibe toda la trama del emisor Y cambia la variable con el nuevo valor recibido Ahora procederemos a explicar el código del Arduino Encargado de mostrar la temperatura en la pantalla LCD Al igual que en el Arduino anterior Se comienza incluyendo las librerías a utilizar En este caso se incluye como extra La librería para el control de la LCD con interfaz I2C Luego se configura el objeto para el control de la LCD Escribiendo la dirección y el tamaño de nuestra pantalla Posterior a eso se definen los nuevos caracteres a utilizar Y se crean los datos necesarios para su impresión Después de esto se definen los parámetros de configuración del módulo RFM69 Pero teniendo en cuenta que está el nodo ID Y este debe coincidir con el nodo destino del otro Arduino Y el nodo destino de este módulo debe ser igual al identificador del módulo con el sensor Pasando esto se declaran las variables globales En el bloque de configuraciones comenzamos iniciando la LCD Y dando un mensaje inicial Luego se pasa a modo de operación y se inicia el módulo RFM69 Con los parámetros de configuración antes definidos Y para finalizar se da una primera impresión de los datos Y el ajuste de la interrupción que nos servirá para enviar el nuevo valor de la consigna En la parte repetitiva de nuestro código se comienza con una comprobación de los ciclos Que el loop al dar 10 ciclos se hace una petición de la temperatura Luego de esto se espera hasta que el módulo con el sensor no responda Después se hace una lectura del valor del potenciómetro Que nos servirá para ajustar el valor de la consigna Y luego se verifica si se ha realizado una petición de envío La que se da por medio de la interrupción En el caso de ser así Se procede a enviar el valor medido del potenciómetro hacia el otro módulo Para ajustar el nivel de temperatura al que se activa la alarma Cuando ocurre una recepción Se hace la lectura de los datos guardándolos en un solo arreglo En el que se encuentra unido el estado de la alarma El valor de la temperatura medida Y el valor de consigna actual en el módulo sensor Con esta información podemos hacer la verificación del estado de la alarma Y la impresión de los datos en la pantalla LCD Posterior a eso se hace un chequeo de la potencia de la señal recibida En la que gracias a una serie de comparaciones Se determina un rango de la intensidad de la señal Y se termina enviando el ACK cuando es solicitado En la parte posterior se encuentran las funciones utilizadas por la interrupción El envío de parámetros hacia el otro módulo La lectura de los valores recibidos para la impresión de datos Este sería todo nuestro código utilizado en el módulo monitor de datos Una vez programados ambos módulos procedemos a la prueba final del proyecto Paso 3 Prueba del proyecto La demostración del proyecto se lleva a cabo de la siguiente manera Comenzamos por energizar el módulo que posee la pantalla LCD Se muestran unos mensajes de inicialización Y luego se queda esperando a recibir la temperatura Y el ajuste del nivel por defecto del otro módulo Si transcurrido un tiempo no hay comunicación entre los módulos Se muestra un mensaje que dice Sin conexión Podemos apreciar que la gráfica de la intensidad de la señal es completamente nula Indicando que no hay recepción de la señal debido a que se encuentra apagado El segundo módulo Una vez encendido el otro módulo automáticamente se muestra en la pantalla Del primer módulo la temperatura medida del segundo Más el nivel de ajuste por defecto Y la intensidad de la señal de la comunicación entre ambos módulos cambia automáticamente Vemos que la temperatura se actualiza de forma rápida Ganando la capacidad de monitoreo y control en tiempo real de todo el sistema En el segundo módulo apreciamos que el LED RGB se encuentra encendido en color verde Indicando que la temperatura medida no supera el nivel establecido por defecto Posteriormente procedemos al ajuste del nivel de comparación de temperatura por el primer módulo Para que sea actualizado en el segundo módulo Ahora procederemos a aplicar una fuente de calor para que la temperatura medida supere el nivel establecido Viéndose como el LED RGB cambia al color rojo Por último, demostraremos el caso en el que se pierde la conexión entre todo el sistema Apagamos el segundo módulo y se puede observar como en el primer módulo La temperatura en la pantalla deja de actualizarse Posteriormente se muestra el mensaje de que se ha perdido la conexión Restablecemos la conexión del sistema energizando nuevamente el segundo módulo Vemos como se reanuda todo el funcionamiento del sistema sin ningún inconveniente Damos por finalizado la demostración de esta entrega Y cabe resaltar el gran potencial que poseen los módulos RFM69 Para control y monitoreo a distancia de forma inalámbrica También hacemos gran énfasis en que estos módulos tienen la capacidad de generar una red de trabajo completamente funcional Gracias a las configuraciones y funciones que nos permite realizar la librería utilizada Así como también detallar que la comunicación entre estos módulos está totalmente encriptada Recordarles también que pueden acceder a toda la documentación de esta entrega en la descripción del video Y que la mejor forma de aprender es por medio de la experimentación Así que les hacemos la atenta invitación a que realicen este importante paso No olviden suscribirse a este canal y darnos me gusta a nuestra página en Facebook En nuestro próximo video tutorial se seguirá profundizando en el uso de nuestros equipos Para poder realizar otras interesantes y prácticas aplicaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!